Cuando tu juguete preferido cobra vida, es que tu peor pesadilla se ha hecho realidad. Hola. Gracias por venir. Vamos a divertirnos mucho. Esto va a ser un infierno. Juguetes asesinos. Ven a jugar. ¡Joder! ¡Alguien le ha disparado! Cinco personas atrapadas en un almacén abandonado. ¡Déjame en paz! Acosadas por muñecos cuyo único propósito es matar. ¡Has acertado! ¡No! 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 ¿Quieres ser mi amiguito? ¡A jugar! Juguetes asesinos Quieren jugar contigo